¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, a cara lavada Hoy me ha apetecido hacerlo así, empezar, digamos, desde cero Porque vengo a probar, descubrir, swatchear absolutamente todo por primera vez La última paleta de Urban Decay de la gama Naked, que es la Metal Mania Esta de aquí, que ha sido uno de sus últimísimos lanzamientos Y me llegó hace nada, tres días de sorpresa Ya sabéis que desde Urban Decay suelo recibir cositas de un tiempo a esta parte Pero sinceramente no me avisan, no me mandan un email diciéndome qué es lo que me van a enviar O si me van a enviar algo, no sé nada, directamente tocan al timbre Y me llega paquetito de Urban a casa, y eso está genial, no vamos a decir otra cosa Y bueno, pues me llegó la paletita, y creo que probarla con vosotros va a ser guay Así la descubrimos juntos, vemos qué tal funcionan las sombras Si nos gusta, si no nos gusta, todas esas cositas Así que nada, si os apetece ver qué pasa con ella, ya sabéis Quedaos, que empezamos Bueno, pequeño inciso antes de meternos en faena con la paleta Y es que no os he dicho nada, pero me he cortado el pelo, es evidente Si me seguís por Instagram ya lo habréis visto Pero bueno, he pegado tajo, lo necesitaba Tanto por el propio pelo como por psicológicamente Necesitaba un pequeño cambio Y me he cortado el pelito, luego me lo veréis más mono, que voy así con la diadema Y bueno, al lío Vamos a lo que estamos hoy aquí, que es para descubrir juntos la nueva paleta Naked Metal Mania de Urban Decay Y bueno, viene tal que así en esta cajita de estrellas Con las letras en dorado, en la parte trasera, bueno, pues una pequeña información Las sombras También la foto de la brochita que viene junto a la paleta Y vamos a sacarla de la caja Porque el packaging, para mí, es preciosísimo Espero que se pueda apreciar bien Lleva las mismas estrellas Pero por encima Que vienen así como encapsuladas Lleva purpurina de millones de colores Ahí creo que a lo mejor la vais a poder apreciar Y las letras son doradas, pero con reflejo multicolor holográfico Me parece muy chula Es de plástico, vale Ya como las últimas Naked's que han sacado Toda la parte de arriba es un espejo Y aquí tenemos las 12 sombras Que nos quiero dejar cieguis Y la brochita doble que viene con la paleta Vamos a ver la brochita La voy a sacar del plastiquito por primera vez Y bueno, pues muy típica también de Urban Decay Parte del centro transparente Con el logo de Naked Ahí se ve mejor emplateado Lleva las virolas emplateado Y por este lado tenemos Digamos, una parte más de aplicar sombra Podríamos decir, aunque es bastante chatita Para mí las habituales de aplicar sombra Son un poquito más largas Pero bueno, que puede venir bien Pues eso, para aplicar sombra Para difuminar bajo las pestañas inferiores Bueno, para lo que se quiera Y por el otro lado, una de difuminar Ya sabéis que Urban Decay es una marca Bueno, cruelty free Por lo tanto, es completamente sintética Y de hecho, estas sombras son de fórmula vegana ¿Vale? O sea que además de cruelty free Esta paleta en sí es vegana Y bueno, como decíamos Estas son las 12 sombras que viene La paleta tiene un total de 12,6 gramos de producto Es decir, que cada una de las sombras Tiene algo más de un gramo de producto Poco más, pero bueno Algo más de un gramo de producto Y veo por aquí que se mezclan tonos Tanto metálicos Que es de lo que un poco va la paleta Con tonos mate Bueno, os voy a leer un poquito la información Que viene directamente en el paquetito Que me han enviado con la paleta Y pone Saca la rockstar que llevas dentro Con naked metal manía La nueva paleta de sombras metálicas Llega por fin Para que puedas expresarte A través de sus 12 tonos intensos Y reflectantes Con los que podrás crear looks atrevidos Bueno, reflectantes hay unos cuantos No todos De hecho Serían Hay 5 completamente mate Por lo que veo 5 mate Con lo cual serían 7 metálicos Pero también veo diferentes intensidades De brillo aquí Ahora en los swatches Lo descubriremos Luego nos dice Hazle frente Jolín Que me enganchaba A la época más cheesy Del año Yo esto no había La expresión época cheesy No la había escuchado en mi vida La he buscado en Google En Google, perdón Y se supone que significa cursi No entiendo La relación de algo cursi Con una paleta metal Que se ve como súper rockera No lo entiendo Pues eso Hazle frente a la época más cheesy del año Con tu lado más rockero ¿Tiene sentido? Con la Naked Metal Mania Gracias a su tecnología Power Metal Disfruta de sombras altamente pigmentadas Con textura cremosa De hasta 12 horas de duración Y ya está Y bueno No te olvides etiquetarnos Para ver tu look Y todas esas cositas Bueno Como os digo Yo veo aquí sombras mate 5, 7 más salinadas Y especialmente brillante Diría que unas 2 o 3 El resto no las veo tan tan brillantes Esa es la verdad Si es cierto Que es una paleta Que llamándose de Metal Mania Me parece que tiene Demasiadas sombras neutras Me parece que es una paleta Muy ponible Para lo que en mi cabeza Sería una paleta Dedicada al metal No sé Yo hubiera puesto Muchos más tonos metalizados Y muchísimo más llamativos Me parece que se mantiene En unos tonos bastante neutros No veis mucho marrón En general Para mi resalta El dorado El plateado El morado Y poco más O sea Los demás tonos Son súper neutros O sea Yo aquí hubiera metido Un azulón brillantísimo A lo mejor Algún otro tono de morado Más dorados Y más platas variados No sé Un negro muy metálico Que el negro es bastante Normalito No sé Hubiera metido Algo más de color Pero bueno Vamos a ver Cómo swatchean Las sombritas Vamos a ver Qué tal funcionan Y vemos Si es tan metal Como la marca nos dice Bueno chiquis Pues aquí están Los swatches De la paleta Las 12 sombras 6 y 6 Y bueno Como podéis ver Yo sigo en mi teoría De que es una paleta Bastante neutra O sea Muy neutra Excepto Tres sombras En serio A mi parecer Al menos Bueno Tengo que decir Que las sombras Son calidad Urban Decay Al menos A priori Así cogidas Con el dedo Y sinceramente Veremos si me equivoco Pero yo creo que no Van a funcionar bien Seguro En los ojos Quiero decir Y bueno Pues aquí las tenéis Como podéis ver La pigmentación Es una gozada Súper suave Esto es una pasada De dedo En cada una de las sombras Yo por tema calidad De momento Súper aprobada Bueno Vamos a empezar Una por una Comienzo por la primera Esta de aquí Que se llama Double Kick Es un tono Yo en el bodel La veía más oscura De lo que me ha parecido Al ponerla sobre la piel Es como un beige Con un ligero Ligero tonito Arena Diría yo Tiene un ligerísimo Satinado Que yo creía que era mate Y tiene un ligerísimo Satinado No sería mi favorita Para bajo la ceja Porque sabéis que yo Prefiero que sea mate Pero me puede hacer El apaño Y habrá personas Que prefieran Que tenga ese ligero brillo Para aportar Un poquito de luminosidad A esa zona Sin que sea algo exagerado Cosa que me parece bien La siguiente es Sound Tower Un tono como Café con leche Diría yo Un marroncito Claro Con un ligerito Subtono cálido O yo al menos Se lo veo Muy ligero Pero se lo veo La siguiente es Studio Que es un marrón Ya un poquito más medio También con un cierto Subtono cálido A mi parecer No las veo frías Para nada Esta de aquí Que se llama Cher O algo así No sé muy bien Como se pronuncia Es un tono Como entre marrón Y rosado Satinada Pero no excesivamente brillante Es mona La verdad es que es muy fina Muy fina Para hacer un look Más delicado Me parece muy bonita Esta de aquí Estrush Es un tono anaranjado Cobrizo Con cierto metalizado Un poquito más subido No excesivamente brillante Quizá Tengo que decirlo ya también Esperaba más brillo En las brillantes Pero bueno Es muy bonita Y pigmenta genial La dorada Que se llama Decadent Es un tono Dorado amarillo Bastante vibrante Muy bonita La verdad Llamativa Esto sí que es lo que a mí Me pega en esta paleta Ya bajo por aquí Al tono headband Que es un tono Marroncito Satinado Se parece un poco a este Pero en satinado Con un ligero brillo Bueno Lo mismo que decía antes No es un brillo Excesivamente metálico A mi parecer La rosada morada Que antes he dicho morada Y también es bastante rosada Que se llama Power Church O algo así Que bueno Pues es muy bonita Tiene un montón de destellos Como en rosadito Claro Que la hacen preciosa Pero también esperaba Que fuera bastante más Metálica La plateada Que se llama Spike Stude Es una de las más brillantes Junto a la dorada Es directamente Un plata 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 Papel al bal Sabéis que no soy muy fan De este tipo de tonos Pero hoy quiero utilizarlo Porque de hecho Es como el que más Llama la atención En la paleta Cuando la abres Así que vamos a utilizarlo Esta siguiente Se llama Scene Es un tono Topo Satinado Muy bonita Muy fina también Para looks elegantones De estos que digo yo Va muy bien Esta de aquí Que se llama Road Crew Es el marrón más oscuro Me ha sochado un poco rara Voy a poner un poquito más ¿Vale? Para que veáis que doy una segunda capa ¿Vale? Voy a poner un poquito más Porque creo que Me ha sochado un poco rara Y a lo mejor Cogiendo un poquito más de cantidad Creo que se puede apreciar Mucho mejor Es un marrón muy oscuro Este sí De su tono frío De su tono algo grisáceo Y por último El tono negro Que se llama Heavy Que es un tono negro mate Bastante bastante negro Con pequeñas purpurinas plateadas Súper pequeñitas Que yo no sé si aquí Las vais a poder apreciar Pero os aseguro Que se ven a la vista ¿Eh? No es de estas Que en cuanto la pones Se pierden Se ve Se ve bastante bien Y bueno Pues estas son las sombritas Y Vamos A ver Que sale con ellas Y bueno Antes de meterme en faena Con el look Hablaros del precio De esta paleta ¿Vale? Ya sabéis Y bueno Esto ya lo hemos comentado En alguna otra cuestión Que antiguamente Urban Decay Era una marca exclusiva De Sephora Pero de un tiempo a esta parte Ya se vende En muchísimas partes En muchísimas perfumerías Online Tienda Etc Etc Yo lo dije Y me recalco Que personalmente Me parece que ha sido Como una bajada De No sé cómo decirlo De imagen De la marca Es una tontería Como un piano Y lo reconozco yo misma Pero que Urban Decay Se vendiera De manera exclusiva En una tienda Le daba cierto caché Ahora No sé Como que ha perdido Esa Pues esa Ese Prestigio ¿No? Por decirlo de alguna manera Que la marca sigue siendo buena Que la marca sigue teniendo productos de calidad Que el hecho de que se venda en un sitio De un otro ¿No debería variar eso? Por supuesto Por supuesto De hecho sé que gente se ofendió Cuando yo dije esta opinión Pero simplemente es mi opinión Pero bueno La cuestión es que a día de hoy Ni siquiera está en Sephora Esta paleta Ni siquiera está en Sephora Pero poniendo en Google Urban Decay Naked Metal Mania Me ha salido Donde se vende En muchísimas webs Y os voy a comentar el tema precio Porque baila bastante De una web a otra En principio Se supone que esta paleta Tiene un precio de 60 euros ¿Vale? Excepto en el corte inglés Que ellos dicen que vale 72 Pero en la mayoría de páginas webs Está rebajada Así que os cuento En Druni Se puede encontrar en estos momentos Por 42 euros En el corte inglés Por 46,80 En Primor Por 41,99 En Perfumerías Julia Directamente a 60 euros En Arenal 35,95 Y en Douglas 46,99 Así que vamos Más variedad de precios No puede tener Esto también es raro Porque marcas como Urban Decay Normalmente siempre han tenido Un precio fijo de venta Y ahora, claro El hecho de que se hayan abierto A venderse en tantas partes Pues hace que haya un baile Bastante gracioso de precios Pero bueno No está mal Porque así nos podemos aprovechar De esos descuentos De esas bajadas Mirar y decir Oye Pues por ejemplo Ahora merece la pena Comprarlo en Arenal ¿No? Es donde más te ahorras Así que Está muy bien Es que no hay Mal que por bien no venga Y ahora sí Acerco un poquito la cámara Y empezamos a maquillarnos Vamos a ver que sale Porque sinceramente Solo tengo claro Que quiero utilizar La sombra plateada Todo lo demás Está en el aire Así que Me voy a dejar llevar Cruzad los dedos ¡Suscríbete! 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 Como podéis ver He combinado el maquillaje de ojos Con un rostro y labios En tono nude Dejando todo el protagonismo A la parte superior del rostro Podríamos decir Y bueno Pues he utilizado Como gran protagonista La sombra plateada Pero también he metido Un morado Un toque doradito Así como un delineado inferior Porque en la parte superior Hoy no he hecho delineado Raro en mí Pero hoy no lo he hecho Y bueno Así es como ha quedado Yo espero que os guste Y con respecto a la paleta Opinión final Bueno yo creo que se ha podido ver Durante el tutorial Que la calidad de las sombras Es buenísima O sea buenísima No me equivocaba En mi primera impresión Buena pigmentación Buena saturación De color Incluso difuminando Se difuminan muy muy bien Se integran muy muy bien No parchean Sin problema Tanto las mate Como las metálicas Especial mención A la plateada y la dorada Que de verdad Pigmentan y brillan Lo que tienen que brillar Unas sombras Metal Cuyo nombre De la paleta Que las contiene Se llama Metalmania El resto no es tan mal Pero no brillan tanto Y para mí Eso es lo que falla De esta paleta Porque realmente Lo repito Con respecto a su calidad No tengo un pero No tengo un pero La calidad de las sombras Es buenísima Pero como digo Para mí Llamándose Como se llama Aquí falta metal Y aquí falta color Y se me acaba de caer algo Falta color Yo hubiera hecho Sinceramente Lo pensaba Mientras me maquillaba Que si a mí Urban me dice Diseña una paleta Que se llame Metalmania Yo había metido Las 12 sombras metálicas Hubiera hecho una paleta Poco ponible Posiblemente Pero hubiera metido Metales Desde claritos Un tono champán Super brillante A un negro A un negro metalizado Que te dejara Con la boca abierta Pues toda una gama De colores Entre medias Un rojo Un verde Un morado El dorado Y el plateado Que llevan esta Un azulón O sea Hubiera sido La leche Hubiera sido Una paleta Rockera Super colorida Incluso Ochentera Hubiera sido Super guay La cuestión es que A mí me parece Que esto es una posición Inteligente De Urban A la hora de venderla Porque esta es una paleta Muy ponible O sea Muy muy ponible Creo que A la gente El único tono Que le va a asustar Es el dorado El resto No asusta a nadie Es una paleta También bastante completa Con la que te puedes Hacer looks Con ella sola Sin necesitar De otros tonos O paletas externas Me parece que Aquí han pensado En el público general Y no tanto En acompañar El nombre de la paleta O crear una temática Realmente metal En esta paleta Es mi opinión personal No sé Qué pensaréis vosotros Como conclusión final La recomiendo Pues si os gustan Los tonos Y la combinación De colores de la paleta Sí Porque la calidad Es espectacular Si os apetecía Algo más Llamativo Divertido Etc Pues se os va a quedar Un poco plof Que es lo que me ha pasado a mí Aunque también Siendo súper sincera Creo que es una paleta Que voy a utilizar Mucho más Que si fuera La especial Que yo diseñaría Pero bueno A mí la especial Me hubiera llamado Infinitamente más la atención Contadme abajo En los comentarios Qué os parece A vosotros Esta paleta Si estáis de mi parte O todo lo contrario Preferís que sea así Porque sois más De tonos neutros Y esas cosas Y que conste Que a mí me gustan Los tonos neutros Pero bueno Digamos que están Más vistos ¿Vale? Contadme abajo Lo que queráis Por supuesto También Qué os ha parecido El look Y yo abajo Por supuesto En la cajita De información Os voy a dejar Todos los productos Utilizados Todos 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 Los que habéis visto En pantalla Y los que no Os dejo también Mis links A redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis Que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Y dejadme Vuestro Like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Muchísimas gracias De todo corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo Enorme a todos ¡Chao!